Por parte de Canadá vemos que traen la playera en blanco, short rojo, mientras que por Hungría, playera gris y short en rojo. Ya les hemos platicado que es un solo grupo en la rama femenil, participan un total de 13 equipos. Hungría que tiene dos ganados, un perdido, y Canadá que tiene un ganado y dos perdidos. Dos tiempos de siete minutos, y agradeciéndole a mi compañero Juan Carlos Castellanos, que le llevó el inicio de las acciones en esta cancha dos. Una de las tres canchas que se han colocado para este torneo de Homeless World Cup. Vemos que Canadá intenta salir, pero roba muy bien el balón Hungría. Aquí atrás la capitana Parcas, controlando el balón. Aquí hay un disparo de larga distancia, el balón sale desviado. Claudia Parcas es la capitana del cuadro Magiar, con el número tres. Aquí viene Canadá, intentando contraatacar. Viene manejando el balón Canadá. Pero la roba muy bien Parcas, la capitana del equipo húngaro. Desborda por el costado de la izquierda. Intenta mandar el centro, pero se cierra bien la defensa de Canadá. Aquí Hungría manejando el balón. Aquí viene el disparo, no, a un lado de la portería de la juquera de Canadá. Hungría sigue controlando el balón. Aquí está Mahozasi. Susana Mahozasi pide su cambio. Una jugadora de Canadá, algún problemita. Y tenemos a esta jugadora, Abby Nemjar, la número dieciocho de Canadá. Intenta apretar en la defensiva, pero mantiene el balón controlado Hungría. Aquí está Parcas, el disparo, bien en el fondo. La guardameta de Canadá. Parcas desborda otra vez por la izquierda, pero ya la van a apretar. Parcas tiene que pasar hacia la derecha. Ahí la roba bien Canadá. Viene el servicio al centro. El servicio es demasiado largo de Krista Nixason. Bien, alcanza a rechazar el balón. La guardameta del conjunto de la hoja de maple. Aquí sale jugando la portera húngara. Aquí la capitana Parcas. Maneja el balón más allá del medio campo Canadá. Tiene el disparo, no. Muy tibio el tiro. Para la guardameta de Canadá, Joan Matías. Trae el número ocho. Aquí la roba bien Hungría. Ahí viene el gol. Gol de Hungría. Y abre el marcador. Uno por cero. Ahí Canadá pelea el balón. Ya lo robaron. No, no pudieron llevárselo. Maneja Hungría. Parcas. Tiene la marca de una sola jugadora. En este caso es Abinemhar. Tocan hacia el costado de la derecha. Y empieza la rotación del balón. Para buscar el disparo. De larga distancia. Viene el tiro. Y con la pierna alcanza a detener. El contrarremate. Y ya el tercer tiro. No lo pudieron detener. Gol de Hungría. Y ya se ponen arriba dos tantos contra cero. Aquí Canadá intenta contrarrestar. Viene el disparo. Y el gol. El tiro cruzado. De Nikason. Dos por uno. Agradable el clima que estamos viviendo aquí en el Zócalo. Se mete y se sale el sol. Pero principalmente hemos tenido un día nublado. Con un aire muy sabroso que refresca el ambiente. Aquí viene el tiro. Y otro gol. Buena la combinación. El pase fue por el costado de la izquierda. Y de derecha definió el cuadro maquiar. Que está ganando tres tantos contra uno. Sigue Hungría. Salen con el balón controlado. El pase largo. Filtrado. Buscando un atacante. No vio a su compañera que estaba sobre el centro. Ahora sí ya la vieron. Aquí la tiene Farcas. Trata de definir de pierna izquierda. Pero se cruza de forma oportuna una jugadora de Canadá. Pero recupera en la salida Hungría. Y marca el tercero a su cuenta. La número cuatro. Ya en la salida intenta robar Hungría. Y en el balón Canadá Amanda Adams. Intentaba llevarse el balón. Recibe falta. Que de inmediato la señala el árbitro del partido. A poner el balón en movimiento. Amanda Adams. Se apoya hacia atrás. Viene el tiro, la combinación y el gol. Bonita triangulación entre las tres jugadoras canadienses. Aquí viene de nueva cuenta Hungría al ataque. Viene un tiro lejano. El balón se va. Va a hacer saque de banda. Para el conjunto magiarro. Farcas, la capitana. Propone el movimiento. Le regresa en el esférico. Manda el pase a la derecha. Le pegan como viene. Y luego ya la portera despeja. Aleja el peligro de su portería. Aquí empiezan a manejar el balón. Se apoyan atrás con la guardameta. Con la número dieciséis. Dorotia Agas. Es la guardameta del equipo húngaro. Canadá con el balón. Intenta recortar. Es desarmada la delantera de Canadá. Y viene Hungría al ataque. Se pelea fuerte en el medio campo el balón. Hay una falta. Y la falta es a favor del equipo canadiense. Se recargó sobre la barda la jugadora húngara. Y eso no se permite en el Homeless World Cup. Aquí van a Canadá. No controla bien el balón. Lo pierde. Y en el contragolpe del equipo húngaro. Van a intentar sacar el tiro. Bien la defensa en el fondo. El contrarremate. La vuelven a tener. Ahí la tiene Farcas. Farcas dispara. Y consigue el gol de Hungría. Otra vez el servicio es malo. Lo tiene Farcas. Otro disparo. Y él en el fondo la guardameta. Joan Matías desvía mano derecha. Cinco por dos. Le gana Hungría a Canadá. Aquí Canadá ya robó el balón. Aquí lo llevan. No hay el acompañamiento. Se queda atrás una defensora de Canadá en lugar de atacar. Aquí viene el pase. La combinación. Hay una invasión de zona. Hay una invasión del área. Recordar que esa área únicamente puede estar ahí la guardameta. Si le invade una defensora se marca el shootout a favor del equipo contrario. Aquí viene Farcas. El tiro bien colocado. Pegado al posto izquierdo. Marca el sexto tanto para Hungría. Y el árbitro silba al final de este primer tiempo. Todavía vemos a una jugadora de Canadá. Aquí es una pirueta mostrando su buena condición física. Y la gente se ha dado cita aquí en el Zócalo Capitalino. Con estos tres escenarios. Con el estadio principal. La cancha dos es donde estamos transmitiendo en este momento. Y la cancha tres donde también hay actividad. En este momento están jugando Argentina y Chile. En lo que se refiere a las damas. Ya les hemos platicado. Es un solo grupo de trece equipos. Y hasta el momento Brasil y Kyrgyzstan encabezan la tabla. No conocen la derrota y llevan cuatro triunfos. También comentarles que el torneo termina el próximo domingo 14 de octubre. Todos los equipos van a tener actividad. A partir de mañana. Luego de estos tres primeros juegos o más. Que han tenido la mayoría de los equipos. O de estos tres primeros días. Se van a dividir en grupos. Otra vez. Y ya continuará la actividad. Los próximos tres días. Y los últimos tres. Están reservados para ya los duelos directos. A eliminación. Para encontrar la ubicación de cada uno de los equipos. Tanto en los varones como en las damas. Ya inició esta parte complementaria. Veremos si Canadá es un poco más agresivo. Ataca con pocos elementos. Aquí la lleva Hungría. Una finta. Tocan hacia el centro. Va el varón hacia la derecha. Buscan disparar. No encuentran el espacio. Cierra bien Nembhardt. La número 18 de Canadá. Aquí ya tiene el balón. Y no entró. Vaya salvada de la guardameta de Canadá. El contrarremate. No puede Hungría definir. La salva como puede en el fondo. Con pierna izquierda. Pero recupera Hungría en la salida de Canadá. Aquí viene el tiro. Muy elevado. Y será saque de banda. Saque de meta. Para la escuadra de Canadá. Que está ganando el partido. Hungría. Seis a dos. Aquí la lleva el equipo húngaro. Tocan hacia la izquierda. Viene el pase. Y en el fondo la guardameta. Ataja muy bien. Aquí viene de nueva cuenta el equipo canadiense. Intentando salir. Roba el balón de Hungría. Viene el pase hacia la profundidad. No. No pudo definir a Andrea Zabados. Rápido. Otro pase de Canadá. Mucha dinámica. Mucha intensidad. En el Homeless World Cup. En esta décima edición. Es un auténtico cerrucho. Los partidos. De vaivenes. De arriba para abajo. Aquí tiene el balón. Canadá. Piden el apoyo. Amanda Adams. Pero nadie la acompañó. Y tiene el balón Hungría. El balón es rebotado en una defensora del conjunto canadiense. Hay también un cambio. Y vendrá el saque desde una banda. El saque es obviamente para Hungría. Porque el balón había pegado en una defensora canadiense. Y regresa al partido Farcas. La capitana del cuadro húngaro. Tocan el balón. Y es que les comenta el árbitro que el saque tiene que ser con las manos. No tiene que ser con el pie. Ya lo realiza ahora sí de forma adecuada el equipo húngaro. Farcas. Tócase a la izquierda para Zabados. Farcas. Se apoya en la derecha con Jones. Y fallan. Va a sacar el cuadro de Canadá. Ahí luego, luego la presión del cuadro húngaro. Y viene el gol. Avivó muy bien la número seis de Hungría. Robó el balón y saca el disparo. En medio de las piernas de la portera de Canadá. Ahí la lleva Farcas. La capitana. Toca hacia la derecha. El servicio es muy largo. Van manejando el balón. Aquí lo tiene Farcas. Toca a la izquierda. Se apoya en Zabados. No, no alcanzaron. El servicio fue muy largo. E invadió el área. La número seis de Hungría. Por eso es que el balón seguirá en manos de Canadá. Aquí intentaba romper el balón. No lo consigue. Aquí lo tiene Canadá. El pase largo que intentaba Adams. No lo consigue. Ahora sí desborda por el costado de la izquierda. Penetra. Manda el servicio. El cual es muy pasado. Se pelea el balón. Recupera a Farcas. Se llevó a una. Alcanzó a ceder el balón a su compañera. Aquí viene Zabados. El toque para Farcas. Farcas una finta. Un recorte. El tiro. Muy cruzado. Me da la impresión que Farcas tenía para ver definido. No se sintió cómoda. Y lo terminó mandando hacia alguna compañera. Hay dos balones en la cancha. Ya se retira uno de ellos. Aquí lo va manejando el conjunto de Canadá. No lo pudo hacer. Aquí viene el tiro. Bien en el fondo la guardameta de Canadá. Natasha Fox es la número diez de Canadá. Aquí el pase es largo. Y otra vez aparece Farcas. Es una todoterreno. Aparece defendiendo. Aparece desbordando. Aparece en el ataque. Aquí Zabados. Pero se encuentra la portera de Canadá el disparo. Natasha Fox intentó un tiro. No le pegó bien al balón. Ya recupera el equipo de Hungría. Hungría. Ahí intentan de nueva cuenta. Perforar la portería de la guardameta canadiense. Ahí buscan salir de ahí. Finalmente queda el balón en manos de la portera. Puede haber un cambio por parte de Canadá. Tenemos a Ambi Limcar una vez más. Pero el servicio es malo. Y lo tiene Farcas. Farcas tiene el balón. Lo empieza a dominar. Se apoya con su guardameta. La guardameta del cuadro húngaro. Ya les decíamos es Dorotia Agas. Ahí lleva el balón Farcas. Avanza más allá del medio campo. Recorta. Manda el servicio hacia el costado de la derecha. Se apoyan otra vez. Tiene muy cerca una compañera. A la número cinco. Mahosasi. Hay un disparo. Pierde el balón Canadá. Se agotan los últimos segundos de este partido. Hungría. Derrotando a las canadienses siete por dos. Aquí no controla el balón. Pero otra vez Farcas. ¿Cuántas veces hemos mencionado a esta jugadora de Hungría? La capitana. Pide calma la guardameta de Canadá. Manda el servicio largo buscando a Nemjar. El balón fue demasiado largo. Y viene otra vez jugando desde su área el equipo de Hungría. Pasa hacia el costado de la izquierda. Aquí lo maneja Farcas. Lo pisa. Da el servicio hacia la izquierda. No alcanza a impactar el balón. Mahosasi. Y ahí va la presión sobre la habilidosa. La de la técnica. La del manejo del balón. Aquí lo pierde Hungría. Aquí viene Adam. Robaron el balón. No perdona. Y consigue el tercer tanto de Canadá. Hay un cambio por parte de Hungría. Tenemos Adams. Aquí el pase por la derecha. El disparo. Viene en el fondo la guardameta. Jones es la portera de Canadá. Aquí lo roban. El balón se pelea en el medio campo. Llega a presionar Nemjar. Aquí la tiene Hungría. Hungría sigue buscando el octavo tanto en su marcador. Los últimos segundos ya del partido. Mahosasi. Pierde el balón. Sale Canadá. Intenta escaparse. Ya lo consiguió el autopase ahí con la banda. Pero no logra perforar la portería de Agas. Nemjar pelea el balón. El árbitro silba el final del partido. Hungría le gana a Canadá. Siete goles a tres. Y el saludo de forma deportiva. Sonrisas de todos. Aquí se viene uno a divertir. Cierto. Siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Pero a final de cuentas, todos terminan con una sonrisa en los labios. Porque están disfrutando esta gran experiencia que es la décima edición de la Homeless World Cup. Y que ustedes siguen a través de UNO TV. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!